¡Ay, chingado! ¡Qué calor! ¡Híjole! ¡Qué sudor! ¡Pinchís gringos! ¡Tengo hambre! ¡Pues, ve a traernos lonche! ¿Pero dónde está? Pues, mira, te vas derechito, así, y luego en el esto, ahí, va derechito, ahí, está en la tiendita. ¿A la izquierda? ¡No, pon atención! Mira, me vas así, derechito, así, y luego, así, bajito al stop, ahí, des la tiendita y porín, pun, paz, llegaste. Yo voy al sabwe. ¿Qué quieres? Se me antoja un burrito. Un rap es lo mismo. Tienes razón. ¿Paco, ve? Se me antoja un burrito. Se me antoja un burrito. Si me antoja un burrito. Gracias por ver el video.